Abrazame fuerte, leí y le hablan. Por aquí, está acá con el nombre. Ay, la dirección. Gracias. ¿Mejor dímelo en inglés? No, still there. ¿Dímelo en inglés? Dímelo en inglés. ¿Y eso qué? Donde se apunta la homework. ¿Y qué es la homework? La tarea. Acuérdate que ayer no hablábamos de ese asunto. Y todo eso es tarea. Replicame. Descríbeme. Como me vuelvo a mirar mal, te voy a dar un beso. Y aquí también. Gracias. ¿En español? No, mami. ¿Y en qué? En el negro. En el negro. No, mami. La geografía. La geografía. ¿Y los dos que más te gustan? ¿Cuáles son? Matemática. ¿Y cuál, mamá? Ciencia. Ciencia. ¿Y aquí también te gustan esas? ¿Cuáles son las que te gustan aquí? Isto y geografía. ¿Son las que más te gustan aquí? ¿Cómo? Y ese cambio. ¿Ahora qué haces? ¿Te vas? ¿Cuáles son las que más te gustan? No, 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 no. ¿Mándanos a ver ahí? ¿Mándanos a ver? ¿Mándanos a ver? ¿Mándanos a ver? ¿Mándanos a ver? ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡Un saludo para doña Amadella con esta foto con mi hija, aquí. ¡Yua! Que nos queremos mucho, que los dos se cuidan mucho las dos. ¡Aquí estamos en el cumpleaños de las bebidas, en el municipio, donde estamos ocupados de camarones, de ricosos. ¡Miren, vamos a mañar un poco con el bobo! ¡Aquí estamos en el cumpleaños de las bebidas! ¡Miren! ¡Miren, vamos a mañar un poco con el muñeco! Ok, está grabando. Venme, Mari. Pero qué es un órgano escuchando. Está grabando. Tú ves que un chingaje para ti. Venga, pero ahí vamos a salir. ¿Ven qué hora la foto? ¡No! Oh, ya, ya. Vete allí, vete allí. Allí, en donde se sabe. No se desespere. Vaya, José, recto, José, para que se haga la foto. Mami, deja esto, por favor, delante de la gente. Por favor. Ahora déjame hacer un video a la fotógrafa. Ahí voy, ahí voy. ¿Para qué? No, vaya a la cámara. No, 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 no. Yo que yo para atrás, por favor. Ok, foto a mí, foto a mí aquí. Vamos, voy. Ay, sí, vamos. Voy. Ay, sí, vamos. Mira, mira, mira. ¡No! Ahí voy. Tienes. ¡Vaya, mira! Vale. ¡Uno, dos, tres! ¡Otra vez, otra vez! ¡Utra vez! ¡Va! ¡Ay, no! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a verlo con tu gente, ¿no? ¡Vamos a verlo con tu gente! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo con tu gente! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo con tu gente! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, smashed, smashed..." ¡Quiero cumplir feliz! Ahora que estamos todos acá. Hay helado y hay tarta. Los que quieran helado, nos avisan los que quieran tarta. No, nos quedan las dos cosas. Pero tú esperaste estar en tarta, me voy a decir. Si lo que quieran tarta, me voy a decir. Exacto. ¿Es de tarta y piso o cuatro? Bueno, entonces ya, ya. ¿Ya me pudo un tramo? No, todavía. ¿Vamos a despedir la transmisión? Ok. Bueno, pasamos al estudio B. Ve a ver qué es lo que estamos hablando. OK. Pa, pa, mg personally. Dile, pie, tenemos pa. ¡Ven, dile, pie! ¡Llala, vágy! ¡Váyy! ¡Vay! ¡Más llena de ahí ¡Ven, dílala! Ahí! ¡Vay, váy! ¡Vaco! ¡Vá como! Voy a aprovechar y voy a estar en el baño. de una forma en la vía de una forma en que voy a ir y me ha quedado en el baño en el baño en el baño en el baño ¿Y le babas ahí? ¿Y le babas ahí? ¿Y le babas? Y ahora ponemos allá, de aquel lado. ¿Eso es para ti? Pero eso es para mí. No, eso no es para mí. Pero si yo quiero un papito. Vilma, ¿tú quieres sí o tú quieres más? No te gusta ese lado, Vilma. Y no lo ponemos allá del otro lado. Esto no es tarta, esto es helado. ¿A qué? Porque yo quiero tarta. Sí, mami, esto es tarta. Es que ya lo decimos tarta. Ella tiene el otro, tú tienes el otro Mami, eso es tarta de la... 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 Mami, Mami, mira para grabar el televisor... Mami, eso es tarta de la... 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 Mami, eso... Mami, esa tarta de la... Mami, esa tarta de la... Vamos, con gusto. Vámonos para el parque. Se perdió la vejiga. Se perdió. Buscamos otra cuando lleguemos a la casa, ¿verdad? ¿Verdad, Génesis? Génesis, mírame. Se perdió tu vejiga. Buscamos otra cuando lleguemos a la casa. Ok, nos vamos para el parque. ¡Ve, muñeca! ¿Tú se la pusiste? Sí. ¿Dónde está? Por ahí no. ¡Dame! Espérense, espérense. 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 Mami, ¿tienes piedras? ¡Hola! Mami, ¿tienes piedras? Sí, claro que tienes piedras. ¡Tienes piedras! ¡Tienes piedras! ¡Tienes piedras! ¿No me voy a avanzar? Aquí no. ¡Tienes piedras! ¡Mami! Me voy a tirar yo por ahí. ¡Mami! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! Pero ven por aquí. ¿Eh? Tírate para que nos vayamos a tirar los dos. ¡Pero por ahí no! Manita, yo voy a ir primero. Ajá, sí. Súbete, ve al lado de mi Mari. Vamos. Cuando yo diga una, dos y tres. Súbete pa' aquí. Dime, nene. Por ahí no Mari nos enseña por ahí. Y esa muñequita tan linda. Y esa muñequita tan linda. ¿Y quién te enseñó a Súbito por ahí? Mi Mari. Mi Mari. Ya no punta, ven. Ven. ¡Mami! ¡Mami! ¡Yo voy a ir! Tú, 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 tú! ¡Ay! Ay 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 ay... ¡Yo voy a tomarñito! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué esta niña está muy seria? ¡Mírenme para acá un minuto! ¡Ay, chula mami! ¡ thinking we're back! ¡Estamos ahí, no! ¡Alechoquichista! ¡Date la bolita! ¡Lo yo, mami! ¡Vamos por... ¡Disfotín! ¡Vamos por el chocichista! ¿Qué es eso? Espera, eh, ¿tú me puedes hacer algo? Espera, quítate de ahí y siéntate. Ahí, no. Ok. ¿Puedes jugarme con un chico? Sí, y yo sí. Tú sí. Ok, y tú no puedes. Ok, ok, ok. ¡Siéntate! Ok, yéntate, 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 yéntate. Ok, 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 ok. ¡Ahhh! 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 ¡Génesis! ¡Méste a Yamín, por favor! ¡No, tú! ¡Ven, nene, me se llame! ¡Es Alberto! ¡Méstele a mi, por favor! ¡No! ¿No? ¡Yo la mezo! ¡Tú la meces, mi negra! ¡Yo la mezo! Ven al pasito ahí, que te caes. Sí, ven al pasito, ven al pasito. ¡Mírala! ¡Esa es la boca duro! ¡No! ¡Esa es la boca duro! ¡Mésele a las... ¡Mésele a las dos! ¡Sí! ¡Mésele a un ladito! ¡Mésele a un ladito, Gina! ¡Sí! ¡Ay, mírala! ¡Y ya me se la higiene! ¡Ay, las dos, mamá! ¡Oh, qué linda! ¡Enecy! ¡Primero yo! ¡Enecy! ¡No, las dos, las dos, las dos! ¡Mésele a las dos, las dos! ¡José Alberto! ¡Enecy! ¡Enecy! ¡José Alberto te llama! ¡Enecy! ¿Tú te vas a subir en el columpio? ¿No te gusta el columpio? ¿Y por qué? Porque a mí no me gusta el columpio. ¿No le gusta el columpio? ¿Y a ti, Yasmin? ¿Y a ti te gusta, bebé? No. ¿Te gusta? No. ¿A ti no, Génesis? ¿Y a ti, Yasmin? ¿Te gusta? ¿Y a ti, Yasmin? ¿Y a ti, Yasmin? ¿Y a ti, Yasmin? Gracias.